Me dicen de esta, se calcula el determinante de B elevado a menos 1 por Z por el determinante de A ver bien, yo determino el determinante de todos ¿Vale? Entonces Me dice que tengo base Pero separa así, determinante de la inversa Por determinante de este producto Por determinante de la inversa Propiedad de la inversa El determinante de la inversa es 1 partido en determinante Y lo separa así, busca al final Esta con esta, me da 1 y después lo tengo base Y esta con la 2 Lo tengo base de producto y calcula el determinante Por lo cual marro un montón de trabajo Si tuviera que hacerlo todo, me voy a morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!